Muñeca Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva? Muñeca, muñeca ¿Por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana, mañana, que he pasado, que he pasado Y así se va toda la semana, y yo esperando, esperando No sé por qué, se porta tan esquiva ¿Por qué, por qué? Se porta tan esquiva No sé por qué, se porta tan esquiva ¿Por qué, por qué? Se porta tan esquiva Esquiva, 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 esquiva Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Si el mes pasa y no te deciden Presiento que será mi desengaño Entonces mi alma se tornará en llanto Y tú pagarás con lo que finges No sé por qué, se porta tan esquiva ¿Por qué, por qué? Se porta tan esquiva No sé por qué, se porta tan esquiva ¿Por qué, por qué? Se porta tan esquiva Esquiva, 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 esquiva Esquiva, 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 esquiva Esquiva, 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 esquiva No sé por qué, se porta tan esquiva Te portas tan esquiva, 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 esquiva